Triunfo del Betis Deportivo 2 a 0 sobre el Sevilla Antes de este partido, los locales habían conseguido 10 puntos de 15 posibles, mientras que los visitantes concatenaban 4 derrotas seguidas Con esta derrota en Sevilla se sitúa decimonoveno a la finalización del partido, mientras que el Betis Deportivo es tercero Durante la primera parte ninguno de los equipos tuvo fortuna de cara a puerta y se marcharon al descanso con un resultado de 0 a 0 Tras el descanso, el Betis Deportivo se puso por delante en el marcador gracias a un gol de Raúl Martínez en el minuto 60 El Betis Deportivo aumentó su ventaja con el último tanto de Raúl Martínez en el minuto 75, que dejó el marcador en un 2 a 0, finalizando así el partido Tras la conclusión de este partido de la jornada número 29, el Betis Deportivo se coloca en tercera posición, mientras que el Sevilla es decimonoveno El próximo partido de la competición para ambos equipos se jugará fuera de casa, el Betis Deportivo se medirá a Lutrera, y el Sevilla se jugará contra el Conil Gracias por ver el video